Y en este marco, el Vicepresidente de la República y Comisionado para la Inversión señaló que se continuará trabajando con ese país norteamericano para fortalecer las relaciones diplomáticas y de cooperación. Nosotros vamos a seguir trabajando porque esta relación con el pueblo y el gobierno de los Estados Unidos siga siendo fuerte, siga siendo sólida, sigamos profundizando estos lazos de amistad, de cooperación. Y de intercambio económico. Esperamos que no se afecten los programas que estén en marcha. Esperamos que la inversión siga llegando. Esperamos que todo el esfuerzo que tenemos con los programas de Fomilenio II, así como la iniciativa que ha iniciado para el Triángulo Norte, no tenga mayores dificultades. Por nuestra parte, estamos listos para seguir trabajando constructivamente con el próximo gobierno, como lo hemos venido haciendo con los últimos gobiernos de los Estados Unidos, especialmente los últimos ocho años que ha venido desarrollando su liderazgo el presidente Barack Obama.